El empaque de la tunaza, eso, ahí entra la tuna con espinas, para ser limpiada, y aquí sale la tuna sin espinas, ahí estaba la tuna sin espinas, va para el youtube, aquí se empaca, y aquí termina, un saludo para el youtube, ahí estaba cargado el camión, el torto, y aquí está el operador. Gracias. Gracias.